antiguos espíritus del mal transformen este cuerpo decadente en mumra el inmortal bienvenido chavos episodio numero 2 de esta serie de mumra el inmortal y pues vamos a hacer papilla de plantas vamos a ver que tal nos va en este episodio numero 2 arrancamos el video no desde el inicio sino desde cuando ya llevaba por ahi una algo avanzadito vamos a ver como nos va al final quédense para que vean cuantas mate los dejo con la narracion original de este video vamonos 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 vamos 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 a ver donde por ahi hay un fuego un lanzaguisante fuego muere maldito muere 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 nada hay que guardar vida que me bajo bastantito vamonos a huir de la accion jajaja como vil como vil cobarde pero bueno hay que recuperar salud para volver al ataque jajaja a ver ahora si vamos 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 chinto vamos chinto adelante vamos adelante chinto donde hay por ahi hay una planta a mi derecha una carnivora cae de otros de estos ya no tienen poca ya tienen poca salud muere 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 a que mala punteria no le di muere muere maldito lanzaguisante nada se me esta escapando el maldito esta huyendo ya se va cochin se me fue pero aqui hay una victima muere muere lanzaguisante agente agente guisante creo que era ese vamos a ver proyectiles esa carnivora es mia muere 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 vamonos quince muertes ahi vamos chavos campeando un poquito jaja al estilo de call of duty vamos a ver que tal nos va donde estan malditas plantas ahi te veo a ver muere otra maldita carnivora muerta a la bolsa pum pum muerte 16 muerte 17 ya vamos subiendo chavos ya superamos mi record anterior recuerden que no es el que mas obtuve creo que fueron 23 asi que todavia estamos algo cortos vamos a ver si lo superamos aqui hay uno con una y santa comando muere chihuahua ahi esta ya esta ya esta muere 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 vamonos jajaja 18y girasolito te tengo eres mia vamonos jajajajajaja que divertida me estoy pegando a uno de plasma uy me queria matar pero nariz nariz boleada pal moco donde hay otro alla esta una carnivora uy estoy asesinando esas carnivoras 20 muertes Vamos chavos Hay que conquistar también Porque si no se me va a acabar el tiempo Pintaré en esta racha 21 Vamos a ver que pescamos por ahí Nada ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Demonios un minuto con 30 Y no estamos capturando Por supuesto, obviamente Que yo no voy a ir para allá Ni de locos Llámenle cobardía Yo le llamo precaución Pero no me voy a acercar ahí Nada, nada, vámonos Una mazacita ahí muerta Vamos a ver, ya tengo cohetitos Vamos a ver quién puede ser mi próxima víctima Ya, 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 ya me están matando Uy, hechito Estoy divirtiéndome lo lindo 56 segundos No, no, no Nos falta poquito para conquistar Vámonos que arriba de la cueva Uy, 22 Pompis, pompis Uy, ya estoy haciendo trizas a eso No, se nos está acabando el tiempo 40 segundos Vamos plantas Vamos, vamos zombies Que diga vamos mis zombies Vamos compañeros Yo no voy porque quiero mantener mi racha Si lo podemos conquistar Sí, creo que puedo hacer una buena racha De matados De muertos Pero no Vamos a ver Ay, se me está escapando ese maldito No, no, no 21 segundos Se me va a acabar el tiempo No, no Conquisten Conquisten Matos Conquisten Demonios 6, 5, 4 No, ya no la va Ya me la ha perestrado No, no Lo otro A ver si no puedo llevar otro Chin, demonios Demonios, demonios No, 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 no 4 segundos No, chingo Entonces se me acabó el tiempo Ay, no Bueno, 22 muertes Se me acabó el tiempo No puede ser No puede ser Ahí se van chavos 22 muertes Récord personal Superado Pa, pa Y bueno chavos De nueva cuenta Ahí ya después De la narración Original Hemos superado El episodio anterior Que creo que habían sido 15 Mi récord personal El 23 Me faltó una Se me acabó el tiempo Pero bueno Vamos mejorando Aquí el episodio Este fue el episodio Número 2 De esta serie De Moonra El Inmortal Espero lo hayan disfrutado Chavos Recuerden que si me ven en línea No les de pena Métanse a jugar conmigo Creemos un grupo Echamos una platicadita Por ahí Para divertirnos en línea Y chavos Amigos Chintololo Se despiden Sin antes Darles las gracias A todos ustedes Por pasarse por mis videos Cuídense mucho Hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.